Muy buenas pacasos, bueno hoy tendríais que tener blanco y negro 2, lo que pasa es que Grillon sigue malo Así que hemos decidido subir los capítulos este viernes y este sábado Para no dejaros hoy sin vídeo vamos a volver a traer una de las secciones del canal que os encantan de verdad Nuestros diseños al Shiny de los nuevos Pokémon que están saliendo ahora mismo Vamos a poner una meta de 1000 likes si queréis que traigamos otro vídeo como este para la semana que viene En cada uno de estos vídeos os traeremos 3 Pokémon En el vídeo de hoy vais a ver a Marowak da Lola, Raichu a Lola y a Fumantis con nuestras versiones Shiny Recordad que estos vídeos son bastante interactivos con vosotros porque vais a votar en los comentarios cuál es vuestra versión favorita de cada Pokémon Pero atención, ya no vamos a utilizar los hashtags delante de estas votaciones debido a que Youtube los marca automáticamente como spam Así que es un palo ahí dando a aceptar a todos los comentarios Así que simplemente tendréis que poner un comentario tipo Fumantis Lugre, Marowak Grillo y Raichu Lugre Para que tu voto cuenta el marcador, es decir poniendo el Pokémon y nuestro nombre seguido Y ahora sí, vamos con los pacos En primer lugar os traemos al que ha gustado tanto y que ha salido hoy mismo El Marowak Forma Lola, un Pokémon que me gusta mucho de tipo fantasma fuego Para su forma Shiny he decidido darle un aspecto más tenebroso Siendo así un poco más parecido al tipo fantasma He oscurecido aún más el color de su cuerpo y he cambiado de color sus fuegos a un tono morado Por último he decidido cambiar el gris de sus ojos a un color rojizo Dándole el aspecto tenebroso que es el que he andado buscando Por mi parte el Marowak Dalola me ha encantado y es de mis formas Dalola nuevas favoritas Le he puesto unos colores azulados así como una llama azul en el hueso que en mi opinión queda bastante guay Además su cráneo vuelve a ser más blanco aún por lo que resalta mucho más Sin duda unos colores muy vistosos y muy bonitos inspirados en el Mega Charizard X Si os gusta más este diseño que el de grillo poned en los comentarios Marowak Lugre Ahora vamos con el diseño de Fumantis, la famosa mantis religiosa Dalola Y que la verdad mola un cojón eh Por mi parte he decidido invertir los colores del original y volverla de un color verde y rosa Predominando otra vez el verde Aunque como a mi el rosa no es un color que me guste demasiado Al final he decidido ponerle las puntas y los ojos de celeste Y pienso que me han quedado bastante chulos Si os gusta más este que el siguiente que veréis de grillo Votad con Fumantis Lugre en los comentarios Mi Fumantis Shiny tendrá tonos pastel Un color amarillento para sus alas y cuerpo Y un degradado desde el morado hasta el azul para sus extremidades Por último he decidido dejar en el color azul el resto de los detalles de su cuerpo Como veis no queda nada mal eh Vamos a pasar al último diseño de este vídeo La forma Shiny de Raichu Alola Un Pokémon que se ha filtrado ayer por la noche Y es de tipo eléctrico o psique Además nos ha sorprendido mucho esta nueva forma para Raichu Mola bastante Para mi diseño he decidido dar un color azul al cuerpo Y anaranjado a las colas y las orejas Sin dudas unos colores que le vienen que ni pintados para la región de Alola Como si de una puesta de sol en la playa se tratase Yo lo que iba a hacer con Raichu era ponerle de un tono rojizo y marrón Pero al final me ha gustado esta combinación de colores rojos y rosas Que la verdad le pegan mucho a este Pokémon Porque si me preguntasen de que tipo creo que es Raichu Alola Diría que de tipo eléctrico hada Además el rosa es uno de los colores que caracterizan al tipo psíquico Por lo que si te gusta más este Raichu Alola que el de grillo Comenta con Raichu Lugre en tu comentario Y hasta aquí el vídeo de hoy pacasos Espero que os haya gustado las sugerencias de las formas Chinese de estos nuevos Pokémon de Alola Si queréis un nuevo vídeo de este tipo A este vídeo debería llegar a los 1000 likes Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte nada Un saludo y hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!